Cada pueblo que perdemos es un agujero negro en la historia de nuestro país y es un auténtico drama que debemos combatir. Y hablo de todos y cada uno de los pueblos porque no podemos elegir. Todos tienen derecho a tener un escenario de futuro. Y por tanto eso es lo que tenemos que lograr en este momento, diseñar una política pública que sea capaz de dar una oportunidad, un horizonte de futuro para cada uno de nuestros pueblos.